Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a estar en el portal web de la Red Bull y Visión, en la cancha y en el sector El Protagonista. Hoy y en esta semana con un invitado de lujo, sí, le estoy hablando del alpinista Bernardo Guarachi, quien en su última expedición completó las siete cimas más altas del mundo, haciendo quedar muy bien a nuestro país, siendo uno de los 270 escaladores en el nivel mundial en tener ese registro. Las siete cimas del mundo para este boliviano que lleva la rojo, amarillo y verde, por supuesto, flameando en las cimas de los continentes. Y claro, en este encuentro Bernardo Guarachi nos estará contando las peripecias que tuvo que hacer, porque claro, no hubo apoyo ni por parte del gobierno, tampoco de una institución privada, pero Bernardo Guarachi puso nuevamente el nombre de Bolivia en alto. A continuación, nuestro encuentro y nuestro duelo con nuestro protagonista, Bernardo Guarachi. Para nosotros es un gusto tenerlo en la cancha de Bolivisión. Está con nosotros Bernardo Guarachi, después de una expedición magnífica por la Antártica. Y claro, teníamos que tenerlo acá como protagonista en la cancha. Don Bernardo, ¿cómo está? Bienvenido a Bolivisión. Juan, gracias, buenos días, buen día. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Sí, cómo no, por charlar estoy aquí. Bueno, ¿cómo se ha dado esta linda experiencia que ha tenido y ser el boliviano, el único boliviano en realidad de haber escalado las siete cimas del mundo? Sí, es verdad, porque realmente este de siete cimas me ha tomado muchos años. Son más de, bueno, estoy dedicado más de 40 años a hacer montaña, pero prácticamente cuando nació esta idea de hacer siete cimas del mundo, nació después del Everest, 1998. Después de esto ya, después de haber coronado el monte Everest y había hecho la concagua antes de Everest, entonces que debería continuar, entonces decidí tomar estas las siete cimas. Hay otra que se podía tomar también los 14, 8 miles de Himalaya, pero he preferido porque es más atractivo las siete cimas, porque está en cada continente las cimas, ¿no? Y llegar a todos los continentes es mucho más importante para mí, por eso he elegido las siete cimas del mundo. Pero ahora que he ido recorriendo los más de 20 años, uno y otras montañas, pues su último ha sido este del Winson, dejé al último porque es la más pequeña de todos los picos. Pensando que lo voy a lograr sin problema y algo así, pero resulta que al final esto se dio la vuelta y al contrario, me resultó mucho más difícil, mucho más complicado en todo. ¿Por qué se hizo tan complicado? Porque, primero cuando, hace tres años después del pirámide de Karsten, cuando regresé de allí, pues era el siguiente, era el Winson, pero no podía conseguir la plata para pagar, porque los costos son muy fuertes en Antártida y por otro lado no puedes organizarte ni solo ni nada, porque sí o sí tienes que comprar cupo de una empresa autorizada, que es norteamericanos. ¿Cuánto le cuesta esa expedición? Mira, por 16 días que yo he tomado esta expedición, me ha costado 42 mil dólares, he pagado a la empresa norteamericana, pero aparte tengo otros gastos como me traslado el vuelo de La Paz hasta Punta Arena y de vuelta y el equipo que tengo que comprar para Antártida porque me exigen un buen material, buen equipo. Y aparte de esto, el seguro que tengo que comprar desde Japón, aparte tengo que comprar materiales que necesitaba y muchas otras cosas. Entonces, con esto casi llega a 50 mil dólares y esos 50 mil dólares no podía conseguir porque he visitado empresas acá y ya prácticamente como que todos me han negado, ya no querían auspiciar ya. Entonces, ¿qué he hecho? Tres años he postergado, cada año he ido postergando y trabajar duro para poder conseguir esta cantidad de plata y aún no he conseguido, apenas he pasado 50% del costo y me he tenido que tomar otro dinero para poder pagar esta expedición porque este año pasado, mejor dicho, o este año, pues era el último, ya no podía más postergar y además ya... Por el tema de edad también, ¿no? También porque la circulación de sangre tiene que ver mucho en estos lugares donde registra demasiado temperaturas bajas, entonces sería con riesgo de congelarse, cosas así, entonces era el último y por eso, como sea, tenía que hacer este esfuerzo para este último que he hecho. Era para 2019, pero he hecho 2020, pero al primer mes. Bueno, uno se pregunta y dice, es muy complicado, ¿no? Usted me dice que tuvo que trabajar para conseguir ese dinero, ese monto de dinero, más de 80 mil dólares. ¿Usted quiere seguir escalando más cimas en el mundo? Sí, es que ya uno vive de eso. Uno se siente, si no estás en la montaña no eres una persona contenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la montaña a subir, no importa acá o afuera, pero primero me solucionaré mi asunto y después voy a seguir trabajando para poder ir a algún lado, ¿no? Pero de que así de suspender o como se dice, ya no escalar más, difícilmente que podría abandonar esto. Toda la gente del país nos está viendo. ¿Podemos contar un poquito qué cimas ha escalado para que la gente conozca? Mira, hablando de las siete cimas, de esta manera, en América, las tres Américas, América del Sur, América Central, América del Norte, tenemos a Concagua, que está situado en la Argentina. Yendo ahora hacia Europa, tenemos en el continente europeo, Elbrus, que está en Rusia. Vamos ahora a África, está el Kilimanjaro allá, que representa a todos los africanos este hermoso volcán que se llama Kilimanjaro. Tenemos en Asia, que es el monte Everest, que es el más alto del planeta, ¿no? Y este es realmente lo difícil que es para lograr. Y lo tenemos en Asia, este en Everest, lo tenemos en Oceanía, que está el pirámide de Carstenes, la montaña más alto allí, y está en la isla Papúa, Nueva Guinea, muy cerquita a Australia. Y tenemos dos polos, polo norte, que está el Mount McKinley allá, que representa al polo norte, y este último, representa al Winson, representa a la Antártida. Así, los siete continentes y los siete continentes. Aparte, esto no solamente es que la oeste, cantidad de veces, como por ejemplo el Yimani, y ahí ha logrado hacer 195 escaladas a la cima, año pasado, en septiembre, el último. Y aparte de eso, todas las montañas más altas de Latinoamérica, como Perú, tiene Huascarán, Chile, el Ojo del Salado, en Ecuador, el Chimborazo, y en Bolivia, nuestra Zahama, ¿no? Que fue mi primera montaña en escalar. Y aparte, en los Alpes he escalado muchas montañas, pero son muy chiquititos, pero que también son inicios, son desde muy bajo, y finalmente resulta escalando más alto que acá, en la cordillera real. Aparte, he hecho en Himalaya, no solamente el Éverest, el Éverest está hecho dos veces. He hecho el Macalu, que está muy vecino al Éverest, el Choguyo, que también está cerca al Éverest. O sea, todo esto, realmente me he dedicado, en esos 40 años, demasiado puro escalar y escalar montañas. Pero trabajando también, ¿no? Porque he trabajado demasiado acá, guiando extranjeros. Y por eso que he subido la 195 veces, porque no hay razón por qué subirse cada vez repitiendo, sino mientras vas guiando, sí o sí, tienes que subir al Himalaya. Entonces, eso es lo que estoy contando. Qué récord, qué estadística la que tiene, y bien, lo lleva usted bien registrado, 195 veces nuestro hermoso Illimani. ¿Va a llegar a los 200? Ese era mi propósito, lo que he dicho, voy a llegar a 200. Cinco más me falta y cumpliré 200, pero a ver, espero este año unos dos más a cero, hasta el próximo año ya terminaré siempre los 200, llegar a los 200, mejor dicho. ¿Cuál fue el pico más alto y el más complicado? Uno ve y dice, el Everest, me parece que es lo más difícil escalar, pero ustedes se lo han entendido en la materia. ¿Cuál fue el pico más difícil, más duro de llegar? Sin duda es el Everest. ¿Por qué? Porque el Everest toma mucho tiempo, más de tres meses. ¿Ya? Aparte de este, el costo, que llega enormemente costoso. Ahora un poco ha bajado el precio, no sé por qué, porque ha habido muchos comerciantes ya. ¿Cuánto le cuesta escalar el Everest? El Everest me ha costado en ese año, en 1998, casi cerca de 70 mil dólares. Tres meses me dicen. Tres meses cuesta ya. La expedición y el tiempo. El tiempo. El tiempo. Entonces, aparte de esto, el Everest es el más alto de todas las montañas, aquí ocurren muchas cosas. Acá el clima es realmente insoportable. El clima a cualquier momento, el Everest, y no son cualquier tormentas como aquí conocemos, es allá, es 110, el más suave. ¿Para cero, no? O sea, no, la velocidad del viento. Ah, la velocidad. La velocidad del viento y puede llegar hasta 150 kilómetros por hora. Y esto es, no, nadie, no se puede soportar esto. Y aparte de esto, el glaciar es muy cambiante. Hay un glaciar que se llama el Cumbo, que cada vez está moviéndose y puede caer los bloques, enormes bloques de hielo. Las cruzadas, esta parte es realmente difícil. Aparte de esto, hay muchos muertos. Ve uno en la ruta siempre muertos o esqueletos por allí, por acá, y duermes al lado del muerto. Y todas esas cosas, la gente, los escaladores, siempre hablar de muertos. Ha fallecido en tal año, en tal parte, y esto, comentarios. Simplemente se habla de muertos. Entonces, esto asusta a uno, ¿no? Claro, de seguro. Asusta y uno, si no tienes buena preparación psicológica, ya puede abandonar y no escalar más, ¿no? Pero hay que tener, ser muy poderoso, preparación psicológica. Entonces, aguantas todo esto. Hay que vencer prácticamente estas dificultades en Everest. Al margen de la preparación psicológica, ¿tiene que ver también con la indumentaria que usted va para las escaladas? Porque tenemos temperaturas que llegan a los menos 20 grados bajo cero, menos 30, me comentaba. Mira, en Everest hace el más frío 45, 50 bajo cero. ¿Bajo cero? Bueno, en Winson, este último, ha registrado 70 bajo cero. Eso no conoce. Wow, y como uno se pregunta, o sea, es muy complicado, es difícil. Por eso usted decía que en las expediciones hay gente que muere. No, está siempre, escuchamos siempre muertos, murió en tal parte, de qué nacionalidad, todo esto. O se enferman, están rescatando. O sea, eso es lo que pasa en el Everest constante. Todos los días se escucha esto. Entonces, pues, todo esto es vivir en un infierno. Y uno, bueno, soy de esa parte, creo, para soportar todo esto, estoy preparado y por eso he aguantado todo esto. Pero me imagino que la satisfacción mayor debe ser llegar a cualquier pico y a los siete que usted ha llegado, bueno, a los más de siete en el mundo, quiero decir, poner la bandera boliviana y plantar y decir, un boliviano lo ha hecho y un boliviano lo ha logrado. Ese es el momento más emocionante, es el momento más emocionante. Uno llora, no sabes cuántos sentimientos llegan en ese momento. Y noto lágrimas porque realmente cuesta, ¿no? Cuesta al margen de lo económico y el sacrificio también que implica, don Bernardo. Yo le agradezco por contarnos porque realmente, gracias por poner primero el nombre de Bolivia en alto y gracias también por esas lágrimas. Sí, porque he dedicado a todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Y levantar la bandera en ese continente tan dificultoso y sin apoyo, es realmente, pues, muy doloroso, no sé, qué llamarle, ¿no? Y así he cumplido en todas partes, elevando la bandera y, bueno, sería demasiado patriota, no sé cómo se puede llamar. Sí, por supuesto. Y yo le agradezco, yo le agradezco porque sabemos del sacrificio que usted hace. Y claro, en el fondo debe haber un sentimiento de expresar todo lo que uno siente porque, imagínense, sin apoyo de empresas, sin el apoyo de cualquier otra institución, don Bernardo, lo que más le importa es llevarla rojo, amarillo y verde y ponerla en lo más alto. Gracias nuevamente y nos sentimos felices de que un boliviano nos haga quedar tan bien, don Bernardo. Gracias. Yo, con la palabra que me había comprometido, he cumplido. En las siete décimas del mundo, terminado. He cumplido con mi palabra, con mi persona y ahora puedo seguir haciendo, pero ya muy diferente va a ser la cosa, ¿no? He cumplido con el compromiso, con Bolivia he cumplido también. Eso, así me siento. Así que, gracias a usted, más bien. Yo quiero agradecerle por estos minutos en la cancha de Bolivisión. La verdad que hemos tenido una experiencia fenomenal y, nuevamente, el agradecimiento de tenerlo acá, don Bernardo. Ojalá que podamos seguir conversando más de estas grandes satisfacciones que ha traído al país. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a usted, Juan. Muchas gracias. Gracias a Bernardo Goracci, que en esa última parte de nuestra entrevista se emocionó al contarnos este su recorrido y su trayectoria. Usted nos puede escribir, por supuesto, y sugerir quién puede ser nuestro próximo protagonista. Y para eso, nosotros estamos habilitando y estamos recibiendo las sugerencias. Primero, en nuestro portal web www.redbolivision.tv.bo Y también nos puede escribir a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en YouTube como Red Bolivision. Conmigo será hasta la próxima. Les mando un abrazo. ¡Gracias!